A esta hora del día como siempre en Canal Guatevisión, especialmente en este espacio que con su preferencia tiene ya muchos años al aire, así que soy muy agradecido. Ya le vamos a contar la celebración que vamos a tener y por supuesto no van a poder faltar nuestros artistas guatemaltecos a quienes merece pues este lugar tan particular donde damos a conocer todos aquellos proyectos importantes que son para ellos y también para el país porque le regalan un respiro significativo a quienes queremos salir de la rutina, ya lo sabe. Ciudad Gótica vuelve, tengo a un extraordinario elenco y un director ya con una gran experiencia dentro de los escenarios de nuestro país, así que bienvenidos a todos, gracias por haber aceptado estar en el programa, gracias de verdad por compartir estos momentos tan especiales con el público, hablemos acerca de las innovaciones que trae la propuesta escénica, bienvenido. Ciudad Gótica regresa es un show, obra de teatro, eso quiere decir que se interactúa muchísimo con el público y se hace que el público no solo se interactúe con él como público, sino que también lo hacemos parte de nuestro elenco y lo hacemos sentir todas las emociones que queremos transmitir como una nueva propuesta que es para todo público. A la fecha Batman sigue siendo el ícono de no darse nunca por vencido, de seguir adelante y de buscar siempre la justicia pero por el lado correcto, no hace trampa y siempre está el guasón que lo tienta a hacer el mal, sin embargo él nunca cae y siempre está firme en sus decisiones. ¿Esto quiere decir que la propuesta escénica la adaptan a las necesidades y exigencias de un pueblo que se cansó al fin de tanta corrupción? ¿Están adaptando todos estos movimientos sociales y políticos de nuestro país y es también el hecho de decir vamos a seguir fiscalizando? Así es. ¿Qué información tienes del caso? No, como verás, de hecho tomó unas víctimas y el guasón escapó de prisión. Podrás ver que Ciudad Gótica está en la... ¡Estamos mal! Aquí tienen la información del caso. Así es, Batman es una propuesta con artistas nacionales y los artistas nacionales lo que hacemos es expresar. Y nuestro pueblo está expresando a través de este escenario una propuesta de anticorrupción, de no rendirnos y de seguir siempre vigilantes ante el gobierno que futuramente tendremos. A ver, ¿cuál es tu postura Batman? Claro, bueno, realmente lo que enfocamos acá en nuestra obra es que el proteger nuestra ciudad es responsabilidad de todos. Creo que hay un poco de Batman en cada uno de nosotros. El hecho de pelear por la justicia, por que se hagan bien las cosas. Creo que eso, pues, es lo que tratamos de representar en esta presentación. Hay una temporada muy importante, así que le preguntaremos a la villana, a uno de los villanos, villana, que está aquí en esta historia, ¿verdad? Claro. ¡Ay, qué chanchualota! ¡Meow! Dime. Ay, no me mires así, no me mires así. Yo solo quiero que me des la temporada. Ok, empezamos el sábado en nuestro estreno. Están cordialmente invitados a las 4 de la tarde, a las 6. Seguimos hasta todos los sábados, hasta el 5 de diciembre, igual, de 4 a 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Aquí los esperamos. Teatro Las Máscaras. Definitivamente aquí en Tical Futura hay una temporada importantísima, porque la propuesta en sí deja un mensaje. Créditos aparecen en este preciso momento en su pantalla, para que se pueda dar la cita. Y por supuesto, si no tuvo la oportunidad de observar la entrevista completa y anotar lo que a usted le interesa, para que pueda hacer su agenda de fin de semana con la familia, pues ya lo sabe. www.watevision.com Este espacio de cultura que ya está dentro de sus preferidos. Así que, muchísimas gracias. ¿Otra escenita de Batman? Claro, las chicas lo quieren ver como lo realmente es. Y en esta ciudad, ya perdieron la esperanza. Esta ciudad merece algo mejor que esto. Esta ciudad merece esperanza. Mira, la ciudad se cae a pedazos. Ya nadie tiene esperanza. Ya nadie... ¿Ya lo disfrutó? Bueno, ahora regreso al estudio, porque tenemos mucho más que compartir. Bayron Secaida, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Sí, con respeto. No, 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 no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina